Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, miércoles 22 de junio. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este miércoles. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Has de intentar mejorar el día de hoy tu ánimo, Aries. A diario, cuando te ocurre algo o estás preocupada te lo guardas para ti y no lo compartes. Probablemente te está pasando ahora mismo. Tienes que buscar personas de tu confianza y explicarles lo que te resentirá. No es bueno callarse los problemas. Te crea ansiedad y te baja las defensas. Así que ya estás buscando en quién descargar todo esto que te pesa dentro, Aries. Una persona que tiene mucho interés en ti está esperando a diario que le llames y le sugieras un encuentro o una salida. Tú no has captado ese deseo y precisamente no llamas por temor a la negativa o el rechazo. Sé valiente y no dejes pasar más días. Contacta hoy. Tu número de la suerte es el 03. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Ese camino que a diario se te hacía tan cuesta arriba y que te requería tanto esfuerzo, el día de hoy llega a su fin, Tauro. Por fin verás la luz. Hubo momentos en que te parecía imposible alcanzar la meta, pero hoy estás a tocar de ella. Esa sensación de impotencia que tenías por no poder avanzar más deprisa y por no saber si a pesar de todo ibas a llegar, ha desaparecido. Ahora sabes que eres capaz de todo con tal de que te lo propongas. Hoy deberías mejorar un aspecto importante de tu personalidad, Tauro. Cuando hables con alguien que no lleva la razón, no asientas. Haz valer tus puntos de vista porque a veces eres tú quien está acertada. No se trata de discutir, sino de dialogar y de poner las cosas en su sitio. Tu número de la suerte es el 06. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Hoy no estás en tu mejor momento económico, querido Géminis, y para acabarlo de arreglar es posible que hoy te surja un gasto con el que no contabas. Tómalo como un aviso para navegantes. Has de ser más previsora. Recuerda a diario que no has de excederte comprando todos los caprichos que te vengan a la cabeza. No utilices este recurso para desestresarte porque luego te causará frustración. Organiza tus finanzas. Géminis. Hazte un presupuesto y a partir de hoy mismo síguelo a rajatabla. También procura reservar un poco de dinero para esos gastos imprevistos y no tendrás que sufrir como ahora. Tu pareja podría estar un poco cansada de tener que sufragar a diario los gastos de vuestras salidas y de que siempre estés sin un céntimo. Procura solucionarlo o una cosa te puede influir negativamente en la otra. Tu número de la suerte es el 09. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Momento excelente para el amor, enamorado Cáncer, tan bueno que quizá te parecerá excesivo, porque pueden presentarse varias opciones u oportunidades y no saber cuál elegir. Tienes que correr el riesgo y ten en cuenta que a diario solo has de hacer caso a tu voz interior. Para las Cáncer que estén ya en pareja, no hay que dejar que terceras personas se involucren en la relación, dando consejos o metiendo ideas retorcidas a diario en la cabeza de cualquiera de los dos. Si estás en esta situación, háblalo con alguna persona de tu entera confianza. Y si eres de las que siente que ha entrando en la monotonía, hoy puedes tener la tentación de alejarte de la persona con quien compartes tu vida. Medítalo bien y piensa también los motivos que te llevaron a enamorarte y aceptarle. Tu número de la suerte es el 12. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Comenzarás a darte cuenta, querido Leo, de que es para ti lo más importante en la vida, porque parece que a diario no lo tienes demasiado en cuenta. Puedes haber recibido malos consejos y hoy tienes que abrir los ojos y ver que no todos los que te rodean tienen buen criterio o desean lo mejor para ti. Hay personas a quienes no te conviene escuchar, Leo. Reflexiona y recuerda tus objetivos, luego déjate llevar por la vida, que siempre, de una forma u otra te muestra el camino a seguir. También recuerda hoy que todo objetivo requiere un esfuerzo a diario por tu parte. Nadie te va a regalar nada, pero el trabajo y la dedicación siempre son premiados, aunque la recompensa a veces tarde en llegar. Confía plenamente en las leyes del universo. Tu número de la suerte es el 15. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Si este día estás pensando en cambiarte de domicilio o incluso de ciudad, indeciso Virgo, ten en cuenta que este no es el momento más apropiado. Espera a más adelante. Antes tienes que terminar algunas cosas que tienes empezadas donde estás actualmente. Tienes que cerrar este capítulo. Tampoco es recomendable que lo hagas si este cambio que deseas a diario está provocado por un fracaso amoroso. No te servirá para olvidarte de lo sucedido. Organiza de cara al fin de semana próximo un encuentro, una barbacoa, una reunión o una cena e invita hoy mismo a esa persona que tú crees inalcanzable. Es la mejor manera de que te empiece a conocer y a valorarte más, Virgo. Haz la convocatoria hoy mismo y no dejes de llamarle. Si hace falta insiste a diario para que no se comprometa con nadie. Tu número de la suerte es el 18. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Tu carácter inquieto, Libra, te lleva a intentar resolver las cosas por impulso, pero no debería ser siempre así. A diario es mejor que te tomes tu tiempo y no te precipites. Hoy te llegará una buena noticia, pero para que se materialice tiene que pasar un tiempo. Tendrás que ejercitar la paciencia y te va a costar. No es lo tuyo, Libra, pero es necesario que lo hagas. También has de tener calma para decidir en un tema que te tiene preocupada. Eres una persona con recursos y con muchas habilidades. Explora en ellas a diario antes de caer en un estado depresivo. Sobre todo, no dejes que esto afecte hoy a otros campos de tu vida. Sepáralo en compartimentos estanco, resuelve lo que te preocupa y disfruta de lo demás que la vida te ofrece, que es mucho. Tu número de la suerte es el 21. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. No te dejes machacar hoy por alguien que no es santo de tu devoción, Scorpio. No permitas que a diario te esté diciendo que no haces bien las cosas y quiera imponerte como hay que hacerlas. Si se trata de tu jefe o de un superior, no te queda más remedio que aguantar. Pero si se trata de una persona de la que no dependes, dile claramente que sabes muy bien lo que tienes que hacer y cómo llevarlo a cabo. Una de tus mayores necesidades ahora es ampliar tu círculo social para conocer más gente, Scorpio. Es la mejor forma de poder tirar adelante un proyecto muy interesante que tienes entre manos y que resultaría fantástico si logras hacerlo bien. En el terreno sentimental, cuida mucho a diario a tu amor, tiene dudas sobre tus sentimientos. Demuéstrale que le quieres. Tu número de la suerte es el 24. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Si el día de hoy, Sagitario, te enteras de que una persona o una empresa te busca para que le asesores en una materia que tú dominas, recuerda que esta ha sido tu meta a diario durante mucho tiempo. Si pasado el día de hoy todavía no se han puesto en contacto contigo, toma tú la iniciativa y haz una llamada. Te dará resultados positivos. Y luego pon toda la carne en el asador a diario para cumplir con tu cometido. No defraude sus expectativas respecto a ti porque te pueden llegar muy buenas oportunidades a partir de esta colaboración. En el terreno amoroso, sin embargo, no atraviesas tan buen momento, Sagitario. Quisieras avanzar pero tu pareja no parece estar dispuesta a ello. Tu chica necesita más tiempo. Dáselo, quizás seas tú quien después no quiera más compromiso. Tu número de la suerte es el 27. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. El día de hoy parece que estás desbordado, amigo Capricornio. Hay algo que no ves claro porque estás dolida y triste, pero lo cierto es que nunca es tarde para comenzar de nuevo. No importa la edad que tengas, la vida a diario te ofrece más oportunidades. Claro que anímicamente has de estar en forma porque de lo contrario no sabrás ni reconocerlas. Y ten en cuenta que no te las traen a domicilio como las pizzas. Has de moverte y trabajar tu parte a diario para que la suerte te sonría. Si te ves baja de moral y no sabes cómo sobreponerte, Capricornio, pide ayuda a tus mejores amigas o amigos. Una buena idea es pasar con ellos parte de tus vacaciones. Empieza hoy mismo a pensar en ello y a determinar con qué gente te gustaría pasar tus días de descanso. Tu número de la suerte es el 30. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Andas este día un poco preocupado por el cariz que está tomando una relación con una persona a la que estás conociendo, Acuario. Te encuentras a diario con ciertas dificultades y no son por tu parte. No te amargues y anticípate en pedirle a ese chico tiempo y espacio. Hazlo tú antes de que lo haga él. Esto te dará cierta ventaja y podrás observar su reacción. Puede ser que descubras que la relación no te lleva a ninguna parte o puede que veas que tiene interés y que las dificultades son por otro tema. Si es este último caso y decides proseguir, háblale de un paso hacia una relación más formal. El día de hoy te pueden pedir colaboración en un proyecto, Acuario. Tu parte creativa es la que interesa. Dals ideas nuevas a diario y avanzarás a grandes pasos. Tu número de la suerte es el 33. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Estás indeciso, Pisces, cuando deberías estar dando saltos de alegría. Tienes delante de ti una oportunidad de oro de ser feliz y tienes que darte cuenta de ello antes de que pase de largo, porque las cosas y las personas no esperan eternamente. Hay alguien que ocupa a diario tus pensamientos, que te ha llenado el estómago de mariposas y el corazón de emociones. ¿Y todavía estás dudando? Dile que sí hoy de una vez. Tal vez no sea una relación para toda la vida, pero puede durar mucho y darte muchas satisfacciones a diario. Pisces. Déjate llevar por la vida y por el amor. No te niegues a experimentar algo que a la larga será muy bueno para ti. Relájate, líbrate de la tensión y vive el momento. El destino te lo está poniendo en bandeja. Tu número de la suerte es el 36. Gracias. 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 Gracias.